Bueno, pues estamos de regreso y es para mí un gusto platicar siempre con Coco Bernal, periodista leonesa y bueno, pues una activista muy seria en estos temas de hace algunos meses a la fecha. No, de toda la vida, Coco, ¿no? Pero últimamente todos nos hemos visto más activistas, ¿no? Sí, ¿verdad? Mira, un gusto tener la oportunidad de hablar nuevamente aquí con tu auditorio. Y sí, yo creo que desde el origen hemos sido activistas, ¿no?, a través de los micrófonos que hemos tenido la oportunidad de participar en algunos programas a lo largo de esta trayectoria. Y en esta ocasión, por supuesto, solidarizarnos mucho más el gremio periodístico por el momento que vive el país y el momento que también está impactando en Guanajuato, ¿no? Yo creo que en Guanajuato estamos a tiempo de cambiar muchas cosas, de frenar malas prácticas y yo creo que nos ha despertado pues muchas situaciones que ya hemos comenzado a vivir algunos periodistas en el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha despertado el activismo, sí, efectivamente, de los comunicadores, ¿no? Y lo hemos visto en estas firmas que tú referías hace un momento de cómo de manera sistemática ya comienzan los comunicadores a decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar en esta propuesta que se está haciendo. Veíamos que esta ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos realmente no le agradó a nadie, veíamos que nadie había dicho, ¿sabes qué? Yo sí estoy convencido, yo sí estoy convencida, va para adelante. Yo creo que este es un ejemplo de que el gremio se une cuando nosotros nos vemos también involucrados en un tema tan fundamental como es esta ley, ¿no? Bueno, y el tema de la censura que lo sufriste en carne propia, yo veo que en la ley, tú la revisaste bien, se menciona una sola vez y con ninguna consecuencia, como que es algo que no existiera. Así es, fíjate que el 19 de mayo nos reunimos en una mesa de trabajo con algunos representantes de la Comisión de Derechos Humanos, algunos legisladores del PAN y del PRD, y le hacíamos justamente este señalamiento. El tema de la censura es un tema que se debe de tratar con mucha seriedad en Guanajuato, es un tema que queremos dentro de esta ley y es un tema donde también va implícito lo que es la publicidad, ¿no? La publicidad cómo regula la libre expresión, ¿no? Digo, cómo censura y frena la libre expresión de los periodistas, ¿no? Entonces, fuimos muy enfáticos en decir que queríamos plasmarlo en esta ley y que queríamos que la publicidad no limitara la libre expresión o que fuera una línea editorialista, ¿no? Donde impidiera el libre ejercicio del periodista, que de alguna manera es su tarea, ¿no? El estar informando, el estar entrevistando, sin que detrás te esté presionando un signo de pesos, ¿no? De que sabes qué tienes que darle por aquí, por allá, porque nos compraron publicidad, porque la empresa donde trabajas está comprometida en base a esto, ¿no? Fuimos muy enfáticos y de verdad, quiero decirlo, Arnoldo, se nos hizo una burla, ¿verdad?, que después de que se dictaminara esta ley no hubiesen considerado estas solicitudes que nosotros les hicimos. También otras de las… Han estado diciendo no intervienen, no opinan, no participan y luego la ley no les gusta. Esto prueba exactamente lo contrario. Así es. Veniste a hablar con diputados muy a tiempo antes de que se dictaminara y nada de eso quedó reflejado. Sí, y fíjate… Ni por equivocación. No, ni por equivocación, ni siquiera por consideración, ¿no? El hecho de decir, sabes qué, nosotros estuvimos aquí y que su respuesta fue, tuvimos prácticamente más de medio día trabajando en leer toda la ley, en decir queremos añadir esto y en este caso el tema de la censura, su respuesta fue sí lo vamos a considerar, sí lo vamos a subir, sí lo vamos a someter a votación y nos encontramos que cuando se dictaminó realmente no venía. Y cuestionando de, oye, ¿por qué no consideras nuestras solicitudes? Alguien por ahí mencionaba que porque se necesitaba un consenso mayor del gremio periodístico. Sí, yo nada más quiero ser enfática en decir que todos somos ciudadanos y que así venga un solo ciudadano o vengamos muchos en conjunto, tienen que ser escuchadas nuestras solicitudes y nuestra voz. Bueno, pues las minorías merecen ser escuchadas y respetadas, pero en el caso del gremio periodístico yo no veo una minoría, o sea, veo 150 firmantes aquí, Felipe me dice que ellos tienen 300 agremiados. Qué bueno que además esto no es corporativo, sino que cada quien por su propia persona dijo yo sí firmo, yo no firmo, me gusta, no me gusta, ¿no? Bueno, pero creo que sí faltó ese diálogo. ¿Qué te parecía a ti el hecho de que nos establecieran en esa ley? Porque por fortuna ya será en unos momentos más regresada a comisiones, una serie de deberes donde los periodistas estábamos obligados a cumplir una especie de estándar ético muy impreciso, muy ambiguo, muy conceptual que definían los diputados. Creo que no se lo aplican a sí mismos de pronto, pero bueno. Sí, fíjate que nosotros veíamos en esa revisión de la ley de la reunión del 19 de mayo que más allá también de protegernos se nos estaba criminalizando, ¿no? O sea, nosotros nos detuvimos en ciertos artículos en decir, a ver, mucho cuidado con esto, porque más allá de protegernos a nosotros, tal parece que se intentaban proteger los… quienes ostentan el poder o quienes nos puedan violentar en este sentido. ¿Por qué hablar un poco en el tema de quienes sostentan el poder, Arnoldo? Porque dentro de las estadísticas que se han registrado a través de Raimundo Sandoval, del propio gremio, hay una tendencia de que las agresiones a los comunicadores, a los periodistas es por gente que ostenta el poder público, sí, por los funcionarios públicos, por los gobernantes. Y yo creo que aquí tenemos que detenernos y dejar muy bien específico en la ley, ¿verdad?, este sentido que en lugar de criminalizarnos se nos garanticen una protección. Porque imagínate tú, plasmábamos ahí también, solicitábamos que quienes nos agredieran y que fuera un funcionario público quien ostenta el poder se le retirara del cargo, ¿no?, mientras se llevaba a cabo una investigación para que no hiciera uso justamente de ese poder. Bueno, acabas de conocer la información, porque también nosotros la conocimos ahora y la publicamos, de que a Ignacio Camacho, vocero del municipio de León, que debió dejar el cargo después de tu caso, después de tu caso y tu protesta por censura, lo liquidan con 190 mil pesos, él se va de moto propio, nadie lo está corriendo, se puede mañana trabajar en cualquier dependencia pública, y la Contraloría consideró que no había nada que investigar. Son estas sutilezas las que quedan fuera de esta ley, ¿no? No nos ayudaría en nada, no sé qué piensas tú, a los periodistas, algo que no penetre en esa amenaza cotidiana contra el ejercicio de la libertad de expresión. Sí, definitivamente se nos hace una burla este tipo de prácticas, sabemos que la ley tiene vacíos, sabemos que la ley orgánica municipal, pues tiene por ahí algunos recovecos que deja meter este tipo de acciones, de decir, sí, tal vez públicamente se puede demostrar el tema de la censura, se puede demostrar muchas cosas, pero al final no hay una sanción para los funcionarios porque la ley misma lo permite. Por eso es que ahora dentro de esta ley estamos pidiendo que también se garantice en esta ley orgánica municipal, en el Código Penal, que se pueda realmente haber sanciones verdaderas, ¿no? Porque si no, pues ¿de qué va a servir esta ley? La de responsabilidades de los funcionarios públicos. ¿Cómo… qué te hace pensar lo que acaba de ocurrir en el Congreso? O sea, que a pedido de la Procuraduría de los Derechos Humanos, los diputados se muestren sensibles, decidan bajar la ley, bueno, dicen que el artículo 19 no lo conocen algunos de ellos, y que bueno, pues que los periodistas somos un pequeño grupo inconforme. ¿Cómo sientes todo este lío político que se armó? Fíjate que con todo respeto para los legisladores, yo quiero decir que se quedó muy claro que nuestras voces nuevamente no fueron escuchadas, ¿sí? Al decir, ¿sabes qué? Es por una sugerencia del Procurador de los Derechos Humanos que frenamos esto, lo mandamos nuevamente a las comisiones. Entonces, aquí se está violentando y esto es realmente preocupante, ¿no? Cómo al invisibilizar nuestras voces y decir, no es por las voces de los periodistas que decidimos frenar esto y mandarlo nuevamente a las comisiones, ¿no? Es porque el Procurador de los Derechos Humanos lo está sugiriendo. Aquí con esta acción automáticamente hay violencia, hay invisibilidad hacia el gremio periodístico. Se me hace una falta de respeto muy grande, ¿no? Es muy respetable que el Procurador haya hecho esa solicitud y que la haya, pues también, los diputados, los legisladores asumido y decir, junto con el Procurador y las voces de los periodistas, es que decidimos mandarlo nuevamente a las comisiones y trabajar más a fondo con la ley. Automáticamente nos violentan, así lo digo, así es como yo lo veo. Hace rato el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa, que lo invitamos, ojalá pueda venir cuando termine la sesión en algún momento a estos micrófonos. Entonces, señalaba que, bueno, me señalaba en lo particular a mí, a Renato Collar de Zona Franca, planteando una especie de manipulación para, no sé, halaga mucho mi vanidad, pero quiero de antemano rechazar el tema, porque yo creo que si hay un momento de conciencia del periodismo de Guanajuato es este, donde creo que nadie está siendo usado ni dejándose usar por nadie, sino viendo por sus propios derechos. Pero me llama mucho la atención que en el mismo momento en que un grupo de diputados y de, bueno, un legislador en este caso, buscan proteger a periodistas, pase lo que tú dices, invisibilicen a periodistas, nos marquen como agitadores de algún modo o pretendan que son utilizados unos periodistas por otros. O sea, ¿en qué concepto nos tienen? ¿De quién quieren protegernos de nosotros mismos? No, es que te digo, hay que ser muy claros, eso es violencia, eso es violencia, no es que nos estemos utilizando unos a otros, simple y sencillamente todos tenemos una historia, Arnoldo, en este camino, ¿no? Yo tengo una historia, tú tienes una historia, entonces yo creo que el apoyo y la solidaridad que se ha demostrado en este momento para frenar esta ley que realmente no nos garantiza el que se nos proteja, es un ejemplo la unión del gremio, ¿no? Aquí no se trata de llamarnos, y vuelvo a repetir nuevamente, Arnoldo, el que te digan agitador, eso es violencia, ¿sí? O sea, cuántas cosas han mencionado estos personajes que podríamos enumerar como violencia. Yo creo que aquí tenemos que comenzar a cambiar también ese lenguaje, a comenzar a consensar. Yo creo que las diferencias no deben separarnos, sino unirnos, ¿sí? Yo creo que un verdadero gobierno democrático nos habla de eso, ¿no? Del consenso, de las ideas, ¿sí? De la diferencia de las ideas para llegar a un mismo fin, porque sí tengo entendido y por sus argumentos que buscan protegernos, entonces nosotros también buscamos que nos protejan, vamos al mismo fin. Que protejan nuestro trabajo. Así es. Poderlo hacer en paz, con tranquilidad, sin riesgos, por supuesto, de ningún tipo, porque creo que contribuye al debate público, digo, pues imagínate la política sin comunicación, sería una dictadura. Pues muchísimas gracias por compartir, como siempre, en estos micrófonos tu forma de pensar. Gracias, gracias a mí y gracias a ti por invitarme. ¿Vas a estar en los foros? Vamos a estar en los foros participando y aportando lo que, desde mi experiencia creo, que nos puede ayudar, ¿sí? Por la misma experiencia que ya he vivido. ¿Tu tema cómo va? ¿Derechos humanos, la contraloría, qué vas a hacer? Mira, ahorita me he estado centrando, y voy a ser sincera, en la relación laboral, Arnoldo, que también es una realidad que tengo que resolver, ¿sí? Es un tema que está en los abogados, que no he hecho, incluso público, de cómo se está llevando a cabo. Digo, algunos personajes, por ahí los famosos troles, empiezan como a violentarme, ¿no? Que son funcionarios de oficinas públicas. Sí, pero bueno, ya eso es un tema de abogados que se resolverá, porque te violentan de esa manera. Y yo creo que tenemos que comenzar a frenar esas prácticas, ¿no? Tenemos que comenzar a decir que no solamente se mata al periodista con balas, ¿sí? Se mata con invisibilizarlo, como lo que ha sucedido ahora, de que no reconocen que el gremio se unió. Desprestigiarlo. Desprestigiarlo, criminalizarlo, ¿sí? Hay muchas formas de agredir a un periodista, ¿no? Yo creo que tenemos que frenar esas prácticas y sí hacerlo visible, y sí también nosotros demostrar esa civilidad que nos ha distinguido, porque luego te quieren vender, como tú dices, ¿no? Agitador, guerrillero, o sea, yo he leído tantas cosas al respecto que digo, bueno, no es al revés, que ellos te están violentando, que te están, están siendo agitadores, que están siendo guerrilleros, ¿no? Yo creo que tenemos que frenar estas prácticas. Yo me quedo con eso en esta conversación contigo, porque es un claro ejemplo. Es porque el Procurador de los Derechos Humanos dice que se regresa a las comisiones, no se nos escucha, se nos violenta, se nos invisibiliza. Ustedes no existen. No existen. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Y nos quieren proteger si no existimos. Saludos para todo el auditorio. Coco Bernal, periodista, en este momento en receso, no totalmente, porque está en las redes sociales activa, y yo creo que pronto te vamos a ver escribiendo. Sí, claro. Pronto regresaremos, retomaré mi voz. Alguien me preguntaba, Coco, tu voz, regresaré a hablar nuevamente. Con más fuerza. Con más fuerza, exacto, y con más claridad para todos, ¿no? Como la gente me conoce, con mucho respeto. Muchísimas gracias a Socorro Bernal. Regresamos, continuamos en este mismo tono de charlas con periodistas y, por supuesto, con algunos diputados. En un momento.